Música de concierto más cerca de ti es un proyecto que hoy llega a las comunidades capitalinas con la oportunidad de abrazar este estilo musical y la representación de agrupaciones reconocidas de nuestro país como la orquesta de cámara de la habana el coro nacional de cuba la camerata romeo entre otras las salas de conciertos se trasladan esta vez a los barrios la magia de la música se apropia de escenarios como casas de cultura donde llega el público conocedor pero también el que se acerca por primera vez a estas melodías así que lo que hace es primero yo creo que darle una opción culta para pasar el tiempo libre yo siempre creo que el concierto debe de llenar las expectativas del público que se toma el trabajo de dar un pedazo de sus vidas a los artistas no y nuestro trabajo es que se vayan reconfortados el centro nacional de música de conciertos en colaboración con el ministerio de cultura el instituto cubano de la música y la dirección provincial de cultura de la habana se han unido en este proyecto que también tiene como objetivos enamorar a la comunidad con la música de conciertos donde demuestran su talento y pasión por el arte grandes agrupaciones de nuestra cultura y justamente me parece que esta estrategia va encaminada no sólo acercarles la música sino luego acercar esos públicos a las salas habituales de conciertos que es es muy importante o sea lógicamente tienen más capacidad tienen otras condiciones también acústicas de espacios visuales posterior a la pandemia fuimos identificando algunos lugares en toda la ciudad donde podíamos hacer llegar la música de conciertos que normalmente está muy limitada a los espacios más céntricos en la sentimos que había una necesidad efectivamente de poder socializar y llevar mucho más allá hacia los barrios hacia las casas de cultura hacia los museos este tipo de música de concierto por eso el programa un poco se llama así música de concierto más cerca de ti para acercarla más al público que por distintas circunstancias no pueden llegar a esos teatros muchos más céntricos no municipios como el cotorro santiago de las vegas habana del este y el cerro han evidenciado los aportes de este proyecto la habana ciudad creativa de la música sigue apostando por la cultura al alcance de todos el público de las comunidades capitalinas seguirá también disfrutando de la música clásica instrumentistas cantantes líricos y agrupaciones corales y de cámara harán vibrar los escenarios de casas de cultura bibliotecas y galerías de arte con la música de concierto más cerca de ti el enago tienes del mau canal cubano